Familia, ahora en el verano llegan los problemas con las botellas de agua fresquita. Ahora en tu casa se escuchan frases del tipo de... ¡Agua fría no queda! ¿Eso cómo va a ser? Si yo metía no sé tres botellas. ¿Cómo va a ser, dice? ¿Me las he bebido yo? Pues tú sabes que en todas las casas hay gente que coge las botellas fresquitas, que se las bebe, pero que después no mete ni una botella en el frigorífico. Y es cómodo. Yo en mi casa lo hago porque mi padre es el que la mete. Llego yo al frigorífico, mira niña, parece eso un minivan. Siempre hay agua fresquita. No, pero mi padre secó unos cabreos. ¡Hororroso! ¡Pues escúchame! Es hablar de meter agua fría en el frigorífico mientras está alergia. Yo no he nacido para eso. La metan otro. ¡Pues escúchame! A partir de ahora se va a meter cada uno su botella de agua. ¿Quién no mete agua fresquita no bebe? ¿Qué dije tú? A ver si abro yo mañana el frigorífico. Y veo yo una botella de agua fresquita y metía. Todavía coge yo, no. Y hace a tiempo que tu padre le pone su nombre en la etiqueta para que sepa la gente de la casa. ¿Qué es esa botella? Es de... Pero a ti te da igual. ¿Tú coge la botella? Y además para que le dé coraje a tu padre le bebe tú el agua fresquita de él. Y cuando queda en la botella esto de agua nada más coge tú y la mete otra vez en el frigorífico. ¿Para qué? Para que tu padre reviente cuando vea el culito este de agua y ve... ¡Dios! ¿Quién ha sido el gracioso? ¿Quién sabe? Vio la botella y ha metido aquí la porquería esta.